De pronto invades tú mi mundo y yo No sé qué hacer Tu penetrante mirada fue cambiando todo mi ser ¿Qué será lo que has hecho en mí? No puedo respirar Solo sé que tú me embrujas a la mar A veces te siento tan ausente y es que no estás ¿Cómo puedes amarme y alejarte sin hablar? Cuando tú te vas te extraño Y yo sola aquí pensando Volverá conmigo Tómame y entrégate Quiero saber lo que sientes por mí Sin nada te ocultar Tómame, prométeme Que entre tú y yo ya nada cambiará Entre tú y yo Entre tú y yo